Ser. Curso de psicología para la autorealización. La proyección profesional. Es una paradoja tremenda. Por un lado no hay que hacer nada, por otro lado hay que hacerlo todo, irreal y literalmente es así. Solo cuando te movilizas del todo, te pones todo tú en acción, todo tú te das cuenta de que no hay que hacer nada. Es un auténtico descubrimiento, pero si no te pones en acción es imposible. Solo cuando todo uno se pone en acción, sucede como si todos se armonizaran. Es como la actividad, que uno puede hacerla en virtud de muchos motivos. Inicialmente la actividad, sobre todo la actividad obligada, la actividad profesional. La persona la desarrolla al principio como una obligación, una necesidad de ganarse la vida. Y la persona está obligada a hacer esforzarse. Cuando la persona descubre que es capaz de ganarse la vida, es como si comprendiera que la actividad tiene otro sentido, otra utilidad y surge otra motivación. Entonces se ejerce la actividad como un medio para demostrarse a sí mismo y a los demás lo que vale, lo que puede. O sea, como un medio para expansionar y afirmar el personaje. De ahí viene que la persona se esfuerce mucho, se siente obligada a estudiar, a trabajar, a hacer horas extras, a superarse. En la medida que consigue éxito, que consigue progreso, que en definitiva es lo que está buscando con esto. Se siente más feliz y en la medida que no lo consigue, se siente desgraciado. Más adelante, cuando la persona ya ha conseguido éxito, se da cuenta de que está persiguiendo un fantasma sin fin. Porque el éxito siempre es relativo y siempre puede tener más y al final el trabajo, vivido de esta manera, se lo come vivo a uno porque lo convierte en esclavo, en víctima de ese Dios que adora el éxito. Entonces puede descubrir que el trabajo tiene otra función. Puede vivir el trabajo de otra manera. Y es que yo me sienta yo misma, haciendo el trabajo. Es como una especie de autoexpresión gozosa. No para buscar algo, dinero, prestigio, afirmación. Sino porque al hacerlo, yo me siento creador. Yo me siento profundamente a mí mismo, activo, vivo. Es un modo de descubrirse a sí mismo, de realizarse a sí mismo, como se dice. En ese momento todo el trabajo cambia. Toda la actividad cambia porque la persona deja de estar pendiente de un objeto, ya sea la necesidad de ganar dinero o la necesidad de tener éxito. En la tercera fase, la motivación se desplaza completamente. No es un objetivo lo que se busca, sino que es el gusto de hacer. Por lo tanto, la fuente de motivación, no la acción, surge del mismo sitio de donde surge la acción misma. Por ello, la acción hecha así es gozosa, es creadora. Esto es básicamente la esencia del juego. El juego es una actividad para la cual yo gozo haciendo. Hago por el gusto de hacer, por el gusto de expresarme a mí mismo. Más adelante descubrimos que la actividad vivida así puede todavía mejorar más. Es hacer que el trabajo nos sirva de medio de autoexpresión gozosa. Podemos hacerlo de manera que sea útil a los demás y entonces surge un sentido de servicio, pero un servicio que se apoya también en mi gozo de hacer. De manera que es a la vez mi gozo y el bien de los otros, o una ayuda, o un servicio a los otros. Entonces se integra en la sociedad, en el mundo. Fijaos que hasta ahora la persona siempre se ha sentido motivada para actuar, sea por motivos externos, sea por motivos internos. Luego llega un momento en que cuando la persona ya es capaz de vivir en una cuarta fase de autoexpresión al servicio de otro, descubre que su actividad nunca la ha hecho él. Descubre que la actividad se produce en él y que no es un yo que está actuando, sino que hay una inteligencia. Que hay unas energías que están en acción y que lo mismo me incluyen a mí que incluyen al otro. Y uno descubre que nunca ha sido actor, sino que la acción funciona porque hay algo que la hace funcionar a todos los niveles. Entonces la persona descubre que ella nunca ha hecho nada. Ha sido el cuerpo y la mente, no ella. Y que toda pretensión que ha tenido en su vida yo he hecho esto, yo he conseguido lo otro, o yo he fracasado en aquello, o no, o en lo otro. Todo eso se descubre como un mito, como un juego de creencias. Realmente todo ha funcionado del modo que ha podido funcionar, según los factores que estaban en juego, según las circunstancias internas y externas. Pero yo nunca he sido el autor de la acción. Entonces se llega a una conciencia trascendente de que hay alguien que dirige toda la existencia y que por lo tanto queda incluida en mi existencia, en todos los niveles, y que yo soy parte de ese juego. Cuando la persona descubre que ella es aparte, tiene la oportunidad de descubrirse a sí misma como ser más allá del juego de la manifestación de la existencia. La existencia es la obra, el pensamiento, la creación constante de un pensador, y yo soy uno con el pensador. En ese sentido no soy la acción, pero a la vez también puedo decir que soy toda la acción, toda, no una parte. Desde el pensador lo soy todo. Es entonces cuando uno descubre que no hay que hacer nada, porque además no puede hacer nada, ya que toda acción es la presencia de la energía, de la inteligencia y de la efectividad en juego e interacción. Y esto es la realización, descubrirse a sí mismo más allá de todo y a la vez, en cierta forma abarcándolo todo. Lo soy todo como existencia, pero soy más allá de todo como identidad, como esencia. De modo que en esta escala de motivaciones, en la acción, como si dijéramos, se ve todo este proceso de despertar y al final se acaba no haciendo nada. Al principio esto parece que sea un juego de palabras, pero os aseguro que no es así. Es un juego, pero no es un juego de palabras. Es como una broma, la persona se ha pasado toda la vida trabajando mucho, quizá, y sufriendo mucho. Y al final descubre que nunca ha sido así, sino que ha sido una serie de ideas que se ha fabricado. una serie de interpretaciones y que realmente la existencia existe dinámicamente. Ha existido antes, seguirá existiendo, y que ha sido solamente la propia interpretación lo que le ha hecho creer que era un elemento activo y que en cierta forma llegaba a la existencia, su existencia, sobre sus propios hombros. Lo que os digo es exacto. Es decir, que la persona no ha hecho nunca nada. Y esto se descubre mediante la actitud de centramiento, porque se observa cómo el cuerpo se mueve, cómo la mente actúa inteligentemente, cómo la intuición funciona fecundando la visión, la mente, cómo está funcionando todo con un sincronismo maravilloso. Y la persona sigue siendo, sigue estando presente más allá de todo eso. Pero para llegar a descubrirlo, la persona tiene que haberlo movilizado todo. Si no lo moviliza todo, no llega a verlo todo, no llega a objetivizarlo todo, no llega a situarse más allá de ese todo. Fijaos que todo este proceso, todo él, como todo lo que he explicado hasta ahora, depende de la comprensión. Todo el problema se inicia cuando yo me desconecto del fondo y acepto lo que me dicen. Que yo soy este cuerpo, que yo soy ese niño o niña bueno o no bueno. Es entonces cuando acepto eso por las buenas, porque me lo han dado como creencia. Entonces, toda mi vida empieza a adquirir una estructura que es correlativa a esa creencia. Y ahí voy liando las cosas. Como me creo poco, necesito hacer el proyecto de llegar a hacer mucho. Y eso se convierte en un modo de tratar a la gente. De esforzarme en conseguir cosas. Y cuando no las consigo, me siento hundido, desanimado o irritado. Y todo, todo ese lío se arma a partir de una incomprensión inicial. Y todo el trabajo se va resolviendo en la medida que voy comprendiendo que todo era producto de una falta de comprensión o de visión. Si os fijáis, esa es la constante en todo el trabajo que os he ido explicando. Lo que pasa es que esta visión implica una movilización de energías y una movilización de afecto. Se moviliza todo, pero lo que lo retiene son las ideas. Las ideas de que esto no está bien, o yo no puedo o no debo, o al revés, yo debo, yo estoy obligado a. Es un problema de visión. Amén. ¡Gracias!